Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Trunkies y bienvenidos a todos al episodio número 95 y nada ya estamos por aquí otra nueva semana para contaros pues que ha acontecido bueno en el mundo de la tecnología y ya os aviso que ha sucedido bastantes cosas y como siempre me acompaña por aquí mi amigo Alberto que te vi el martes Muy buenas a todos y nada pues un día más de la semana aquí que ya van dos esta semana esto es partida doble tío, horas extra Tenemos horas extra, tenemos horas extra esta semana de hecho vamos a hablar ahora de todo eso y nada que tal la semana tío aparte de todo el evento de Apple y tal que tal la resaca, te has comprado algo Intensa tío, intensa pero todavía no he gastado, todavía ¿Y te vas a gastar? Haznos un spoiler No lo sé, no lo sé, dame tiempo y déjame pensar y ahorrar Bueno te damos tiempo, te damos tiempo Por cierto, importantísimo para la gente que nos ve desde YouTube tenemos que hacer un anuncio que quería, bueno ya lo dijimos de hecho en el directo del otro día pero hoy os lo vamos a recordar para los que no estuvisteis en el directo y es que los podcasts se van a quedar únicamente en audio ya sabéis que en todos los vídeos pues tenéis en la descripción de los vídeos precisamente nuestro enlace al canal de podcast y tal así que ahí lo vais a poder ver bueno ver, en este caso escuchar y nada, deciros eso que nos vamos a quedar únicamente en audio para que estéis atentos que obviamente lo vamos a estar anunciando por todas las redes sociales y esto no para Alberto No, no, aquí no paramos lo único es que cambiamos de formato pero por lo demás seguimos igual Sí, lo que sí que tenemos que mirar tema de a lo mejor entrevista o hablar de algunos temas diferentes y tal yo creo que podría quedar interesante a ver qué hacemos por ahí Yo creo que sí y bueno, vamos a darle un poquito de tiempo y le damos caña Sí, sí, seguro y nada, lo dicho vamos a comenzar con las noticias vamos a hablar obviamente de Apple y qué vamos a hablar de Apple si no si es que esta semana hemos tenido Keynote lo que vamos a dedicar básicamente aparte de obviamente alguna noticia suelta que ha aparecido es de hablar de los nuevos productos que nos ha presentado y yo quiero comenzar yo creo que por la mayor sorpresa que hemos tenido esta semana que ha sido los nuevos iMac de 24 pulgadas que ya estuvimos comentándolo Alberto tú y yo en el directo de qué nos parecía y tal pero bueno, no sé qué tal ahora ya con la resaca y tal de haberlo visto en más frío Pues tío, me flipa a mí me flipa mucho me encanta espero que eso sí lo saquen en algún color más clásico para los que nos gusta un poquito más el clasicismo digamos a lo mejor en un gris espacial o sea, un gris un poquito más oscuro y en color negro estaría bastante guay también pero bueno en sí el diseño me gusta bastante y la verdad es que me flipa todo Sí, de hecho no sé si lo has visto que en Twitter no me acuerdo quién lo compartió que hicieron como un render del propio iMac pero en vez de tener el marco blanco lo tenían negro y tío, es que cambia una barbaridad yo no sé por qué no lo han hecho así, sinceramente Cambia mucho la verdad que sí, lo vi y hombre, yo ya lo dije en el directo y espero que al final el sustituto del Day 27 pulgadas que llegara con 30 y pico pues a ese sí le añadan colores un poquito más pro, por decirlo así Sí, conservadores claro, conservadores porque al final los modelos pro están teniendo colores un poquito más conservadores y los modelos un poquito más de acceso por decirlo así pues tienen una gama un poquito más amplia de colores y tal y bueno, pues espero que para ese sí que dediquen un color por ejemplo en lo que he dicho en gris un poquito más oscuro en negro estaría bastante bien Sí, yo a ver yo ya lo que comentamos en la Cainul sobre todos estos iMac yo creo que se la han jugado mucho o sea, no podemos negar otra cosa con el tema de los colores pues sí, le puede salir bien la jugada pero también le puede salir mal ¿por qué no? o sea, no todo el mundo va a tener los mismos gustos pero yo qué sé, tío sobre todo a mí me... después de ver ese render con el frontal en negro es que cambia muchísimo sobre todo el tema de la cámara frontal que se disimula mucho mejor queda más elegante o sea, yo creo que Gapel ha querido tirar por un color más juvenil para atraer otro tipo de público y dejarlo como lo que dices tú, ¿no? de que más adelante saquen ya un modelo Pro y tal y sí, pues bueno ya tienen más por lo conservador y lo dicho le puede salir bien le puede salir más pero lo que está claro que en cuanto a diseño el iMac es mejor o sea, las cosas como son es más fino es mucho más refinado en todo este sentido y yo creo que bueno al final el diseño está bastante bien y está chulo o sea, no podemos negar otra cosa que esté chulo está muy guay y sobre todo, tío vi una imagen de perfil comparando el grosor del iMac actual y del iMac nuevo sí, sí es una barbaridad brutal mira que el iMac el que todavía se vende ¿no? el de 27 pulgadas se ve finísimo realmente lo único que tiene la barriguita, digamos en la parte central pero los bordes son finísimos pues tío este se ve todavía más fino increíble al final te pones a pensar y lo único que han sacado de dentro es la fuente de alimentación que no va integrada es que es lo único que bueno, ya obviamente con el tema del M1 pues sí que la placa va a ser un poquito más pequeña y tal pero tío es que la diferencia es importantísima sí, han reducido también el tamaño de los ventiladores o sea de la refrigeración y tal y hombre todo esto es tamaño o sea espacio que se ha se ha quitado ¿no? pero la verdad es que no deja de ser impresionante vamos en teoría llegan a medio de mayo creo que era las tiendas o así tengo muchísimas ganas de verlo tío sí, de hecho se va a poder reservar el 30 de abril si no me equivoco o sea que estas mismas semanas ya se va a poder reservar y lo que sí que me molesta a mí un poquito es que Apple todavía no ha abierto bueno, la configuración del propio Mac solo puedes ver las versiones entre comillas básicas a las que no le puedes añadir más cosas y veremos a ver cuánto queda de precio si no me equivoco creo que empezaba a los 1.400 1.499 1.499 creo ¿no? no recuerdo creo que era 49 99 o 49 sí, vamos y el más caro creo que eran 1.800 pero bueno ya metiéndole cosillas me imagino que más de 2.000 segurísimo que sube y a ver a cuánto llega que es lo que nos queda por ver y también por repasar un poco las novedades lo que hemos dicho va a tener la nueva pantalla de 24 pulgadas es decir antes teníamos 21 y medio ahora subimos a las 24 las resoluciones 4.5K y ya pues las otras novedades que se han incorporado han sido nuevos colores en los Magic Mouse y en los Magic Keyboard que básicamente pues se pone en este caso el color blanco junto con el nuevo color que elijáis del Mac simplemente y también el teclado incorpora el Touch ID que estuvimos hablando de él que creíamos que era el primer teclado inalámbrico con Touch ID y efectivamente así era tiene muy buena pinta también ese tema y también otra cosa que me ha llamado la atención y es que bueno sí que se presentó con 4 USB tipo C en la parte trasera pero las versiones más baratas van a llegar con únicamente 2 así que eso hay que tenerlo también en cuenta de cara a si queréis pues más conectividad o menos conectividad sí también también las versiones más baratas tendrán menos colores sí también tenían 3 creo a escoger solamente mientras que las versiones un poquito ya más más superiores digamos tienen creo que eran 7 ¿no? 7 colores sí creo que eran 7 en total creo que eran 7 en total mientras que la otra pues tiene 3 o 4 creo que eran sí creo que eran 4 o sea sí eso pues si lo ganan las versiones un poquito más de escalones superiores digamos sí y nada ya por último pues sí que me gustó mucho el tema de que sacaran la fuente de alimentación que al final pues bueno al tener un ordenador de sobremesa creo que no molesta demasiado tenerlo fuera y también que le incorporasen el tema del Ethernet a mí esto es una cosa que me gustó mucho me pareció no que sea súper original pero sí que me pareció dentro de lo que cabe original y no sé es un movimiento que a mí personalmente me gustó y hacen que al final el diseño del propio ordenador pues sea más fino y bueno se agradece ¿no? sí totalmente la verdad es que hombre todo lo que le puedas sacar del ordenador digamos pues es espacio que vas a ganar dentro y o quitar de fuera ¿no? claro así que la verdad es que hombre este iMac simplicidad pura la verdad en todo y una cosa que sí echo de menos tío del frontage es lo que te apelabajó sí es que no parece lo hablamos en el directo de que es que no parece ni de Apple el producto porque le han quitado la manzana de delante y dices tú oye que le falta algo vamos a tener que hacer como tú dijiste tío ponerle la pegatínita la pegatínita es que si no parece un ordenador del Carrefour tal cual joder tío no sé yo ¿a qué Carrefour vas tú? bueno el siguiente producto que también presentaron más importante digamos ha sido el nuevo iPad Pro que estéticamente es verdad que no cambia nada o sea no han hecho absolutamente ningún cambio y lo más importante viene dentro que es el nuevo chip M1 que de hecho quiero comentar también el vídeo de presentación que hicieron que tío que maravilla de cuando bueno se metía el tema de que quitaba el chip M1 de un MacBook se lo metías al iPad Pro y ya se quitaba la máscara y era Tim Cook de verdad si no lo habéis visto lo recomendamos porque es una auténtica pasada es bestial es bestial vamos ya lo hablamos durante la presentación todos los vídeos eran bestiales pero la verdad es que ese fue brutal en todo y bueno no dejo de dejarnos pillados ¿no? que le metieran ese chip en un iPad tío es que eso fue en plan de me explota la cabeza sí sí fue a ver es que todos los rumores apuntaban a que iban a tener una potencia similar al M1 pero no que le fueran a meter el M1 pero también es verdad que al final el iPad el problema que tiene es que está limitado o sea el M1 está muy bien pero el sistema al final que sí que no es un iPhone grande pero se parece mucho a eso sí al final ese es el problema básico que tiene el iPad ¿no? que al final el sistema operativo sí tiene iPadOS que al final bueno pues se ha aproximado mínimamente a lo que es MacOS pero no deja de ser que está pues basado en IOS y al final por eso en la próxima WWDC seguro que hacen algo yo creo que tiene que ser vamos y ya el hardware lo tienen más que de sobra o sea lo único que tiene ya que acompañar es el software sí totalmente ya si a esto le meten un soporte un poquito más parecido a lo que es el propio ordenador pues sí ya ahí sí pero al final todavía yo creo que está muy condicionado a todo lo que quieras trabajar en él porque dependiendo del trabajo que quieras llevar a cabo puede ser para ti o no puede ser para ti mientras que un Mac pues quieras hacer el trabajo que quieras hacer realmente es para ti sí totalmente y bueno también como novedad se integró la pantalla mini LED que tanto habíamos hablado que al final es la misma pantalla que tenía la XDR esta que es súper cara de la propia Apple pero ojo solo para la de 12,9 o sea para la versión de 11 pulgadas se queda con la misma con el mismo panel retina es decir el IPS de toda la vida con los 120 hercios también se ha mejorado la cámara frontal que ya era ahora en el iPad es verdad que tampoco hacía tanta falta de hecho no lo hemos dicho en el iMac pero también se ha mejorado con resolución 1080 y también se ha metido pues en este iPad Pro el 5G que se va a poder elegir como opción y un nuevo teclado que va a seguir siendo igual de caro o sea va a alcanzar los 400 dólares o euros y en este caso pues en color blanco que estéticamente la verdad que está bastante chulo pero yo me seguiría quedando el color negro que es más elegante yo opino igual yo me quedo con el blanco está muy guay sí 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 no mola mola pero yo personalmente cogería el color negro que me gusta más también seguiría cogiendo el iPad en color negro sí sí yo también a ver que sí que está muy guay ahora cuando te lo compras nuevo pero cuando tenga unos añitos eso se va a empezar a poner amarillo va a coger mierda o sea eso yo no lo veo yo soy más de en color negro y listo la verdad y también la otra novedad que han metido ha sido que le han puesto el Thunderbolt en el USB tipo C o sea que esto también es una novedad interesantísima y por último he querido recoger aquí la configuración máxima que ese sí que no lo deja configurar y añadiendo teclado añadiendo los 2 TB de almacenamiento que deja el iPad mucho cuidado con eso 16 GB de RAM también se va a más de 3.000 euros o sea en un iPad recordemos que estamos en un iPad que sí que será todo lo pro que tú quieras pero joder 3.000 pavos por un iPad tío que es el mejor o sea no estoy dudando de que de que el computable sea la mejor porque obviamente está año en luz de las demás pero tío que son 3.000 euros es lo que hemos dicho lo que te acabo de decir tío que al final 3.000 euros en un ordenador bueno pues al final puedes hacer lo que quieras con él pero al final en un iPad estás muy capado por el propio sistema operativo y al final gastarte 3.000 pavos en un iPad pues tienes que verlo muy claro sí 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 y además es que te pones a pensar y dices tú es que el MacBook Air en la máxima configuración te vas a gastar menos dinero y tienes un ordenador o incluso el MacBook Pro de 13 pulgadas y es que vas a tener a ver no es lo mismo obviamente pero la portabilidad de uno y otro es verdad que el iPad es mucho más portable pero es que el otro no lo es tanto pero tampoco se queda corto es que al final realmente sí obviamente la portabilidad del iPad pues es mayor porque al final simplemente en realidad solo tienes una pantalla claro claro pero es que la diferencia entre uno y otro tampoco va a ser excesiva en cuanto a portabilidad por ejemplo el MacBook Pro son 13 pulgadas en el iPad 12,9 claro es 0,1 pulgada más que vas a notar en eso realmente y por eso tío tienes que tenerlo clarísimo para decantarte por ejemplo por el iPad y no por el ordenador hay casos para todos pero sí digo que al final también tienes en el ordenador el traspas más grande un sistema mucho más orientado a trabajar que es un poco tondo a ver que el iPad a mí me encanta o sea no quiero tampoco quitarle mérito pero yo creo que es más inteligente para trabajar en sí si trabajáis a lo mejor haciendo diseño con Photoshop o incluso editando vídeos yo me iría más por un MacBook o Air o Pro en este caso Pro que por un iPad Pro pero bueno para gustos colores esto está claro sí, sí yo opino exactamente lo mismo y yo en realidad también es que me gusta más el propio ordenador así que bueno ya es cuestión de gusto la verdad sí bueno siguiente producto otro producto que se presentó es el Apple TV 4K que aquí tampoco no vamos a tener mucho porque es un producto que ninguno de los dos hemos tenido y tampoco creo que nos genera mucho mucho allá la verdad es que no y tampoco ha cambiado en exceso sí bueno básicamente la cajita sigue siendo igual lo único que se ha añadido pues obviamente el contenido a 4K como su propio nombre indica que eso sí es verdad que ya lo tenía la generación anterior pero se le ha metido el A12 Bionic de creo que si no me equivoco del iPhone 11 Pro o del iPhone 11 de la generación S del iPhone mío es verdad sí del XS cierto el tuyo es el 13 y el actual es el 14 sí cierto y nada y lo otro que se ha rediseñado ha sido el mando que bueno ha tenido un rediseño discreto es verdad que sí que ha cambiado cosillas pero tampoco que sea ninguna pasada se puede controlar el modo de iPod eso sí que me gustó mucho con el tema así de bueno de hacer los movimientos en círculo que estaban bastante chulos y poco más creo que el precio eran 200 euros en la configuración de 32 gigas y creo que todavía no se puede reservar pero pronto me imagino que ya estará será también el día 30 de abril cuando aparezca sí creo que sí que andaba por ahí también y las entregas creo que eran medio de mayo igual que todo lo demás creo creo si no me equivoco y sí al final pues los del mandito lo que tú dices moló bastante el tema del táctil este tipo iPod clásico la verdad es que mola mucho y bueno poco más se puede decir del propio Apple TV yo es que tampoco lo he usado mucho como para decir sí yo nada directamente por eso os digo que la renovación está ahí pero tampoco tampoco vais a notar la diferencia y nada por último también los AirTags que es lo último que nos queda por hablar que también se presentó con un vídeo bastante chulo que os recomendamos que veáis pues está bastante bastante bien y bueno al final pues el AirTag es exactamente lo mismo que se filtró es decir es que el diseño es exactamente ese una chapita metálica que a mí no me acaba de convencer porque eso se va a rayar con mirarlo de hecho ya he visto algunos vídeos y ya está rayado y lo que sí que me gustó mucho es el precio que son 35 euros que teniendo en cuenta que por ejemplo el de Samsung cuesta 40 o sea que Apple sea más barato que su competencia ya esto es mucho que decir y al final pues es un producto que tampoco aporta mucho o sea vamos a ser claros es una chapita que podéis localizar vuestras llaves vuestra mochila o donde lo pongáis y poco más pero bueno no está mal además otra cosa que también quedó pendiente ver cómo funcionaba en cuanto a batería pila y tal pues va con pila de botón y no sé qué opinas tú de la AirTab pero bueno tampoco creo que haya que opinar mucho no la verdad es que tampoco hay que opinar mucho a mí me parece un producto interesante pero en el sentido de eso es interesante pero bueno tampoco es más nada más de tío me está explotando la cabeza o sea que está bastante bien a mí me gusta de hecho a lo mejor pillaré uno así para probarlo no lo sé y poco más realmente tío la verdad lo que sí que me gustó el funcionamiento que al final te vas poniendo en el propio teléfono como tú tienes que ir yendo por la casa y tal para encontrar lo que sea ojo que es muy preciso eso es para el a partir del iPhone 12 creo que era con el chip U1 ahí estamos que no es por ejemplo eso no lo podemos tener lo que tenemos un iPhone un poquito más antiguo funcionará a lo mejor un poco peor me imagino pero claro no es tan preciso como como en el iPhone 12 por ejemplo que ya incluye el chip U1 y la verdad es que ahí pues bueno ahí tendríamos nosotros la que perder sí y nada ya por último decir que se presentó con muchos accesorios para poder bueno en este caso pues llevarlo en un llavero y tal y entre ellos he destacado el de Hermes que cuesta entre 300 y 400 euros o sea que con el precio de un llavero de Hermes pues podéis comprar prácticamente una casa entera de AirTax ¿no? lo curioso aquí la verdad que sí el llaverito está muy guay la verdad es muy elegante el de Hermes lógicamente pero pero a ver no gastéis 300 o 400 euros en eso claro que es un llaverito o sea de hecho hay otras otras marcas que se venden la propia Apple que están creo que son por 13 euros creo que Belkin creo que eran 13 euros o así el soporte y bueno pues da el mismo juego da la paño aunque no sale cuero pero que más da claro que al final bueno es para poder colgar el AirTax en llaves o en mochila o donde quieras y te va a dar el mismo el mismo beneficio que te va a dar el de Hermes pero claro no es de Hermes claro claro y nada ya por último así para ir cerrando pues también se presentaron la actualización de Apple Podcast que ahora va a tener como sistemas de suscripción no sé está bastante bien para los creadores de podcast como en el caso de tuyo y mío y también un color morado nuevo para el iPhone 12 y 12 mini que bueno es un color nuevo y punto tampoco tiene mucha cosa y nuevas correas para el Apple Watch y de hecho quiero también enlazar con la siguiente noticia y es que ya se pueden comprar los AirTax y el iPhone 12 en este caso en el color bueno el 12 mini en el color púrpura 809 euros de partida es decir tiene el mismo precio que el iPhone 12 y 12 mini original de hecho son exactamente iguales pero con otro color y los AirTax se pueden comprar por 35 la unidad o por 119 el paquete de 4 unidades me imagino que ya para la semana que viene pues estará llegando ya a nuestras casas o incluso para la siguiente y si tenemos la oportunidad de probarlo pues os comentaremos que tal está pues sí y sobre todo hablando de lo del iPhone el color nuevo a mí me sorprendió bastante que a estas alturas de la película presentaran un color nuevo me pareció bastante interesante sobre todo de que a lo mejor le da un pequeño una pequeña subidita a las ventas seguro seguro claro lo harían por eso por darle ahí un poquito de un empujoncito que me parece muy bien la verdad y el color tengo muchas ganas de verlo en directo a ver cómo es sí pinta bien o sea yo he visto algunos vídeos y está chulo tío sí la verdad que me gusta y bueno y en cuanto al precio de los AirTax pues lo dicho me parece un precio bastante lógico realmente sobre todo viendo el de el de Samsung que son 40 euros la unidad y creo que no me suena que en Samsung venda paquetes con más de una creo que no a mí no me suena yo a mí no me suena tampoco yo creo que no que no lo venden creo que lo venden por unidad creo ojo y bueno al final aquí pues tenemos un pack de 4 unidades por 120 euros que al final pues es como si te saliera la unidad a 30 euros claro si no te sale 140 o sea que las diferencias son hay 20 brillos que te puedes ahorrar claro y nada cerramos también esta sección con dos noticias rapidísimas tampoco queremos entretener mucho más aparte de ya todo lo que hemos hablado y es primero que Apple bueno esta noticia a mí me ha explotado ya de que Apple ya vende más ordenadores con chip M1 que con Intel o sea que ya de hecho se ha desde más rumor lo han dicho así que a mí me parece entre comillas normal porque viendo el rendimiento que tienen los M1 pues bueno al final pues es normal que se vendan ya y es el primer paso a esta transición ya de dejar definitivamente los procesadores de Intel que ya queda menos a mí no me parece realmente no me ha parecido una locura porque realmente bueno el rendimiento que están teniendo es bestial y aparte es que han puesto en venta con este chip los de acceso que al final pues lógicamente se venden bastante más que los Pro así que pues tiene toda la lógica solo por el tema de rendimiento ya tendría mucha lógica y ahora con el iMac nuevo pues va a ir mucho más o sea al final la cosa es así y nada precisamente la última noticia también es del iMac y es que como curiosidad pues se sigue vendiendo el de 27 pulgadas es decir el 5K aparte del de 24 pulgadas que va a salir muy pronto no sabemos si esto va a ser temporal hasta que se acaben unidades o no porque de hecho se sigue vendiendo también el de 21,5 que este sí que me imagino que ya cuando se acaben unidades pues lo largarán ¿no? sí, el de 21,5 al final pues tiene los días contadísimos sí, sí y en cambio el de 27 pulgadas pues tendremos que esperar a ver que cuando nos lo presenten el sustituto que yo tengo muchísimas ganas sí, lo vimos a finales de año ese sí que le tengo yo echado el ojo y bueno pues ahí ya pues dirás adiós sí a ver a ver qué tal qué tal hacen y sobre todo a ver también el diseño que acaba teniendo que me imagino que será parecido al de 24 sí, imagino que sí será un poquito más caro por el tema de que será más grande y tal pero bueno a ver a ver cuando lo conozcamos sí